Pues tenemos con nosotros ya a alguien que, a pesar de su joven edad, iba a decir de su corta edad, pero no, de su joven edad, transmite mucho más de lo que ustedes piensan, sobre todo en directo y sobre todo por su trabajo y por lo que hace. Ahora les cuento un largo y extenso currículum que tiene nuestro invitado, porque estamos ya con Héctor Eliel. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenido a Granada TV y, oye, que hemos estado repasando un poquito de currículum. Es extensito, ¿eh? Director del coro de la OCG. A ver si yo, que esto tiene prueba de fuego, me lo he dicho antes. Director de la Escola Pueri Cantores de la Catedral de Granada. Bravo. Eh, lo he dicho bien. Presidente de la Federación de Coros de Granada. Catedrático del Conservatorio Superior de Música. Pianista. Compositor. Y aparte de todo esto, ¿tienes vida? Bueno, lo que me queda. Es complicado. Oye, Héctor, ¿cómo lo haces? Yo creo que porque me gusta todo lo que hago, porque no hay hora en el día, ¿no? O sea, como decía Aliza de la Rocha, una pianista, ¿no? Me levanto y empiezo, en su caso, a estudiar y cuando acabo me acuesto, ¿no? O sea, no sé. Y bien, ¿no? Cuando te dedicas a lo que te gusta, sacas fuerza para todo. Pero, además, aparte de ser pianista, de ser compositor y demás, le toca la parte vocal que a mí siempre me resulta muy interesante. Me resulta muy interesante el piano, te tengo que confesártelo porque a mí me encantaría haber aprendido a tocar el piano. Pero la parte coral, poner en conjunto a tanta gente y además de una institución como la OCG, tiene que ser un peso de responsabilidad importante. Sí, sí, lo es. Cuando descubrí bien lo que era cantar en coro, ¿no? La dimensión social de la música, me di cuenta que como pianista yo me estaba perdiendo algo, ¿no? Que me interesaba particularmente. Y me interesaba también la música vocal y la música coral porque es un espacio donde gente amateur puede desarrollar a un nivel, a diferentes niveles, incluso a un nivel de excelencia esa actividad. Y me apetece mucho fomentarlo, ¿no? Y en eso estoy. Ojalá en cada colegio hubiese un coro, ¿no? Para que los niños que quisieran tuviesen la oportunidad y conociesen lo que es la actividad. Oye, ¿en qué momentos podemos ver al coro de la OCG? Porque es verdad que la OCG como que la conocemos más, ¿no? Y el coro lo conocemos un poquito menos. Sí, claro, porque la OCG toca muchas más veces al mes, ¿no? Tiene muchos más programas. El coro de la OCG suele cantar unas cuatro o cinco veces por temporada con la orquesta. El C día 29 y 30 de octubre tenemos una pequeña aparición en la Pavana de Foré. Es una obra preciosa, pero bueno, son cinco minutos, ¿no? En los que ponemos una nota de color preciosa, ¿no? Luego haremos el Mesías, que es participativo, ¿no? Que se unirá en más coros de la ciudad. Y hay algunos programas interesantes en este curso. Pero eso, por ejemplo, en este primer trimestre, Pavana de Foré y Mesías de Händel. Oye, qué bien. Pues yo me lo apunto para acercarme. Y además, estábamos hablando del Mesías de Händel y me estaba acordando, se me va a venir a la cabeza, la inauguración del Festival Internacional de Música y Danza de este año. Con el sueño de una noche de verano, inaugurado por vosotros. Fantásticamente maravilloso. ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia fue increíble por cantar en Carlos V. No te acostumbras. Con suerte lo hacemos una vez al año. Y luego, por ejemplo, cantar en la OCG te permite trabajar con directores que de otro modo serían absolutamente inaccesibles. Paul McCrish, que fue el director que nos ayudó en este caso, que se hizo responsable de la producción, es uno de mis iconos corales. Si yo pienso en cinco directores corales con los que yo quisiese trabajar, uno de ellos es Paul McCrish. Él hizo un concierto en la catedral con su grupo, Gabrielly Consort, hace unos 12-13 años. Me quedé absolutamente estupefacto. Compré el disco, lo escuché 700 veces. Y poder trabajar con esa persona es un privilegio para nosotros. Qué bien. Oye, además, sé que tuvo muy buena crítica. Sé que todas tus chicas del coro sufrieron bastante porque además tuvieron que cantar en alemán, ¿no? Este lo hicimos sí, en alemán. Es que a veces hay versiones también en inglés, pero este lo hicimos en alemán. Y además pronunciarlo, aprendérselo todo. Pronunciarlo, pronunciarlo bien. Yo soy muy pesado con la pronunciación del alemán porque me gusta mucho ese idioma, ¿no? Y bueno, un coro que está bastante acostumbrado a cantar en alemán. ¿Cómo eres como director? ¿O cómo te dicen en tu gente que eres como director? Te voy a empezar por lo malo. Quizás soy un poco blando. ¿Ah, sí? Sí, a veces pienso que debería ser un tipo más duro, ¿no? Bueno, un director tiene que ser un líder, ¿no? Y no sé, por mi carisma quizás mi manera de liderar el grupo es a través de la conciliación, ¿no? Más que de la imposición. Pero es porque eso ni tiene un mérito especial ni un demérito tampoco, ¿no? Y luego creo que soy apasionado. Me encanta cada proyecto. Admiro cada obra en la que trabajamos. E intento transmitírselo a la gente con la que trabajo. Como ellos no son pagados, el coro de la OCG. Mucha gente piensa que el coro de la OCG es gente que es retribuida. No es así. Ojalá lo fuese. Debería ser, lo pienso. Porque hacen una actividad que, a fin de cuentas, es profesional tanto por su calidad como, bueno, por el sitio y por la asociación. Perdón, la orquesta a la que está pegada, ¿no? Pero no. Esta actividad parte de un ánimo totalmente altruista de los miembros del coro. Entonces, la manera con la que les podemos pagar, a partir de esta formación de la oportunidad, claro, de cantar con la orquesta, es a través de mantener la ilusión viva, ¿no? Y ese creo que en parte es mi cometido. Que hoy además trabajar, aparte de la parte del coro de la OCG, trabajar con niños en la catedral. No voy a repetir el nombre porque me ha costado trabajito. Pero trabajar con ellos tiene que ser una satisfacción increíble, ¿no? Sí. Más la ternura que te transmite. Eso es de lo mejor de mi vida. A veces cuando pienso, lo voy a dejar todo, me voy a ir a una montaña a vivir, ¿no? A cultivar tierra. Pienso que lo que más trabajo me costaría dejar sería a ellos, ¿no? Es muy gratificante ver cómo se ilusionan por primera vez, ¿no? Cómo van descubriendo la música a través de tus ojos, cómo lloran contigo. Mientras cantan algo, ¿no? Pues primera vez. Qué bien. Y como eso crecen y diez años después están cantando en uno de los mejores coros del mundo, el Rías Cámara Cor. Ya tenemos una coralista que, Carmen Callejas, ¿no? Empezó de pequeñita en el coro de la catedral y ahora tiene una beca para cantar en ese coro durante todo el curso. No sabemos lo que tenemos en Granada. O sea, que la cantera joven viene muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Ojalá hubiese muchos más coros infantiles en la ciudad. Así que no estén pegados a una institución educativa como un colegio. Sí, creo que quizás hay dos coros infantiles. Te sorprende, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quizás me estoy columpiando, pero ten en cuenta que soy el presidente de la federación de coros. Los conoces. Conozco bastante lo que hay, ¿no? Entonces, hay muy poquitos coros infantiles que no estén, como te digo, pegados a una institución educativa. Creo que se podría hacer algo de parte de las instituciones para revertir un poco la situación, ¿no? Oye, pues ese llamamiento lo anotamos. Sobre todo que lo recojan, que lo tienen que recoger. Héctor, ¿absorben absolutamente todo lo que aprenden los niños? Sí, son esponjas. Es verdad que también como personas que son unos más que otros y eso demanda de ti una individualización de la enseñanza, ¿no? Y tomarte en serio cada uno, ¿no? Este año, por ejemplo, quiero dedicarme mucho a ellos. Lo he entrevistado a cada niño de mi coro. Lo pienso escuchar individualmente para darle un poco lo que más necesita cada uno. Presidente de la federación de coros de Granada. Yo sé que son muchos. Me acuerdo una entrevista que hicimos hace algunos meses con el Festival Internacional de Música y Danza y tú me preguntabas cuántos coros crees que hay en Granada. Sí. Y yo te dije, no sé si 20 o 30, ¿no? Sí, sí. Muchísimos más. Sí, muchísimos más. O sea, hay más de un centenar en la provincia de Granada, sin duda, ¿no? Y bueno, empezamos federándonos unos 12, 13, 14 coros, no recuerdo bien. Ahora somos unos 26 en cuestión de ni tres años. O sea, que creo que es un proyecto que merece la pena, que todavía está en pañales, pero espero grandes cosas de este proyecto. Y bueno, hay cositas por llegar, ¿no? Se vienen cositas, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Se vienen cositas. Bueno, tú que tú eres joven. Bueno, los jóvenes. Los jóvenes de verdad, ¿no? Es que estoy viendo estas imágenes que nos ha puesto nuestro compañero José Antonio, donde aparecías al comienzo del vídeo, tocando La Casa del Maestro Falla. Sí. No sé si son... Creo que es el Museo de la Casa de los Tiros. ¿El Museo de la Casa de los Tiros? Sí, creo que es el Museo de la Casa de los Tiros. Y es un piano que recientemente ha donado la familia de Francisco Alonso, un compositor ganadino importantísimo, capital, ¿no? Para la música lírica fue un gran compositor de zarzuelas, ¿no? Y no lo tenemos tan presente como otros grandes compositores, ¿no? Como incluso Ángel Barrios, que el conservatorio profesional lleva su nombre, ¿no? O Manuel de Falla, ¿no? Y bueno, tuve el honor de ser invitado para hacer ese vídeo en febrero del año pasado, tocando, recuperando música suya para piano solo, que es una delicia música de salón, pero muy bien escrita. Y incluso recibí la llamada de una de sus hijas, que aún, bueno, goza de una salud formidable, ¿no? No sé si tendrá ochenta y tantos años, doña Carmen Alonso, y me felicitó y es casi como, bueno, no sé cómo decirte, ¿no? Me impactó, ¿no? Imagínate que toca algo de Falla y te llaman sus familiares, ¿no? Para decírtelo, ¿no? Fue muy gratificante. Oye, ¿qué tenemos de tocar el piano? Mira qué silencio, ¿sabes? No sé, es que es todo, es que el piano es... A veces se me olvida que soy pianista, ¿sabes? Se me olvida que toco el piano, ¿no? Y cuando me encuentro con él, porque tengo poco tiempo de tocarlo, para tocar como solista, ¿no? Y tal, pero cuando me reencuentro... Te voy a decir, no me reencuentro con él, me reencuentro a través de él. Quizás eso es lo más importante, ¿no? O sea, ¿te sirve para encontrarte contigo mismo? Absolutamente, me hace escuchar aquello que sale de mí a través de él, ¿no? Y él, el mejor instrumento, en el sentido más puro de la palabra, para llevar a cabo otra serie de actividades musicales, ¿no? Yo me encantan todos los instrumentos, ¿no? Pero la versatilidad que tiene el piano, su función propedéutica... Bueno, no lo cambio por nada, ¿no? Yo me quedo con el piano. ¿Es con lo que más disfrutas? Ah, mira, eso es muy difícil, porque yo creo que disfruto en el cambio de actividad, ¿no? Si me dedicase solo a una cosa, quizás al final... Quizás con lo que más disfruto ahora es con lo que menos hago, por eso mismo, ¿no? Y que es componiendo. Creo que me siento desde hace unos años, desde que empecé a hacerlo con un poco más de conciencia y de confianza, la composición creo que es lo que más me llena a día de hoy. ¿Utilizas siempre el piano para componer? Sí, sí, sí. No me avergüenzo. No, no, me gusta, además, utilizarlo, ¿no? Es verdad que mi música no es súper vanguardista para nada. Tampoco ahora el concepto... Bueno, esto da para mucho, ¿no? Pero el concepto de música de vanguardia, como se entendía hace un tiempo, ya está un poco más caduco. Ahora se busca también un poquito una música un poco más bien sonante. Y, bueno, ahí encuentro yo mi lugar también. ¿Lo último que has hecho? ¿Que se pueda contar? Sí, bueno, es que ya te digo, lo hago poco, ¿no? Ahora, pero en la pandemia justo hice un tríptico coral que se llama Stella Celli, fue recuperar una oración del siglo XIII contra la peste y, bueno, lo convertí en una especie de himno de oración colectiva. Pudimos estrenarlo en la catedral en un homenaje que se hizo a Juan Alfonso García y Valentín Ruiz Aznar, dos figuras también capitales de la música coral en Granada, de mediados de siglo, y ver a 200, 300 personas cantar ese himno tuyo con gente cantando desde el órgano, desde el fondo de la catedral, fue, bueno, para mí estremecedor y espectacular y estoy muy agradecido, ¿no? A todos los amigos que se sumaron a la experiencia. Oye, cuando compones, ¿no? Y no sé cómo será, porque yo estoy preguntando a palos de ciego, ¿vale? Pero yo imagino que en tu cabeza empieza a sonar algo, empieza a rascarse algo por el cerebro, por las entrañas, lo plasmas y cuando por fin lo escuchas, pues si es una obra, en un auditorio o en la catedral, ¿no? Como decíamos, ¿qué se siente? ¿Qué es lo que te entra por dentro? Decía Wittgenstein en su Tractatus Logicus Philosophicus, yo creo que en la última proposición, la séptima, que de lo que no se puede hablar hay que callar. En este momento yo tengo que decirte algo, pero de verdad es indescriptible. Hace bastante, ya hice una ópera para coro que se llama Gilgamesh y esa semana que estuve con el joven coro de Andalucía montándolo y, bueno, día tras día ver tanta gente dispuesta a materializar una idea que yo tuve, bueno, y elabore durante unos cuantos meses, ¿no? Fue un privilegio y yo no me podía creer, de verdad, disfrutar tanto, tantos días seguidas, tantas horas, no estaba absolutamente, no sé, en otro estado de conciencia, te lo digo, de verdad, entre una mezcla de agradecimiento, de contemplación, de verdad, de lo mejor, ¿no? Me parece tan bonito escuchar gente que se apasiona por su trabajo y por lo que hace y sobre todo por lo que siente. Hiciste un vídeo que hemos estado hablando hace un momentito antes de comenzar la entrevista, participaste en un vídeo que tuviste la oportunidad de tocar junto a Kiki Morente en el Estadio de los Cármenes. Sí. El piano, Kiki Morente y tú solos. Buah, espectacular. Y cuando llegué allí tuve el privilegio también de pisar el césped, ¿no? De los Cármenes, no había nadie y solamente ese miura negro, ¿no? En el centro del campo y me senté, oye, me sorprendió mucho que pese a todo pronóstico sonaba muy bien, me refiero... La acústica. Claro, porque al aire libre se pierde, ¿no? El cine del piano, pero en algún sitio rebotaba, tiene buena acústica. Yo lanzo aquí un... bueno, un poco el desafío, ¿no? Hacer un concierto acústico en los Cármenes, ¿por qué no, no? Juntar un poco el deporte, la música, las instituciones, ¿no? Realmente sonaba bien y era sobrecogedor. Había buena acústica, pero ¿sabes de tener esas esquinas, no? Sí, de que estuviesen tan lejos las gradas, ¿no? Con respecto al centro del campo, pero vamos, era como un anfiteatro romano, parecía diseñado a hacer música. Hablando de espacios de música, el otro día hablando con Marina Heredia, incluso con el director de Juventud y Musicales, yo les preguntaba qué necesita la cultura de Granada. Y ellos dos y otra gente más con la que he tenido oportunidad de hablar siempre me dicen un gran teatro para hacer grandes espectáculos, para poder hacer óperas, para poder traer producciones de mayor envergadura. Sí, el Auditorio Manuel de Falla, por ejemplo, es un auditorio espectacular, es un lujo tenerlo en la ciudad, suena increíble, pero a diferencia de cualquier auditorio, de su gama, tiene solo una sala, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, la OCG o cualquier concierto que tengan que hacerse se tiene que ensayar allí. Todos los días en los que se ensaya, por ejemplo, son días en los que no hay conciertos, ¿no? Pero además no tiene una dimensión escénica, ¿no? Hay una caja negra, no hay un foso de orquesta, ¿no? Entonces, no sé si recordarán los telespectadores, ¿no? El proyecto del Teatro de Ópera de Granada, eso se hizo hace unos 15 años quizás, ganó el proyecto un arquitecto japonés con un proyecto espectacular, está incluso el solar, ¿no? Pero bueno, eso se va olvidando y yo creo que Granada podría absorber o rentabilizar ese espacio. Tenemos otras provincias que se podrían interesar también de una temporada de ópera, por eso el que exista el Coro de Juventud en Musicales, para mí es fantástico que haya un coro de ópera, aunque no haya ópera en la ciudad, ¿no? Pero podemos empezar por ahí, ¿no? O sea, yo les agradezco a ellos su labor y su tesón y ojalá algún día lo podamos ver. También creo que una de las cosas que faltan en la ciudad es aún más apoyo a la cultura por parte de todas las instituciones, o sea, no me dijo a ninguna, ¿no? Y luego difusión, difusión a tope, porque hay proyectos culturales que se quedan, que lo conocen, digamos, la gente que ya está en el Ajo, la gente que ya se idora de las redes de la OCG, por ejemplo, y toda la gente que no sabe ni que existe a lo mejor una orquesta o cómo suena una orquesta en la ciudad, ¿no? O sea, yo echo de menos una cartelería en el centro, ¿no? Que tú veas ahí Mesías de Händel, ¿no? O Requiem de Foré, y que yo sea un extranjero que viene a la ciudad a pasar un fin de semana cultural, lo vea y compre mi entrada, ¿no? Pero si no me entero, ¿no? Que esté a tope a reventar cada concierto, y es decir, de música clásica, por lo que más conozco yo, ¿no? Que la gente se pelee por las entradas, ¿no? Y que nos planteemos si en vez de hacer dos conciertos, habría que hacer tres a la semana, ¿no? De la producción, porque la gente lo demanda, ¿no? Quiero que eso falta, difusión y apoyo. Y Granada se lo merece. Totalmente, sobre todo si queremos ser capitalidad cultural, ¿no? Es fundamental. Claro que sí. Héctor, yo me entraría un rato más hablando contigo. Y también, cuando aquí ya repetimos. El tiempo se nos va. Bueno, a veces va y a veces no va, estas cosas digitales. Ya, ya. Muchas gracias, Héctor. A ti, a ti por la invitación. Que otro día te vienes y hablamos de más cultura, hablamos de más música. Claro que sí, cuando quiera. Y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Mucho más como este. Bueno, nosotros continuamos hablando de más cosas que suceden en la ciudad, aquí en Granada TV. Vale. 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 Vale.